Ya está grabando, cuando llegue a, graba todo para allá, para acá, cuando llegue a 15 minutos, me paras, ¿no? o me avisas, me lo pasas. Ya, buenos días, un poco, pero yo tengo un interesante juventud, porque no se van a tener un, de marea, me imagino que como lo menciona, yo creo que ahí mismo hay, hay reves para, para así que ahí, todas las cosas, todo está bien, lo van a ahorrar ahí, este, no, 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 no ¿Esto es lo feo? ¿Esto es lo que va a llevar para buscar los rápidos? ¿Esto les ayuda? Les ayuda bastante que ya tienen camino aquí Ok José Ángel, va a ser XC1 Romeo Oscar Unicor-10 Me imagino que después le van a cambiar al Radio Club RQ R Oscar Ahorita por lo pronto va a quedar como XC1 Romeo Oscar Unicor-10 Y YON1 también, como dije Peter XC1 Romeo Oscar Unicor-1 No se si ellos le van a cambiar a XC1 Romeo Oscar Porque es en el Radio Club Nayar Son las letras del Radio Club Nayar Pero por lo pronto así va a quedar Al rato si quieres poner XC1 Romeo YON1